bienvenido chico 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 de youtube un nuevo vídeo kingdom hearts final mix continuamos con sora donald guff y toda la tropa nos íbamos ya de monstruo así que nos vamos a la nave gumi subimos y nos darán el trofeo por haber cerrado agrava no ahora que tenemos un nuevo trío porque no vamos a buscar marcas la lámpara mágica y está el trofeo cierra la cerradura de agrava y nos tocaría hoy intentar escapar del interior de monstruo que seguramente estará por ahí dando guerra hay que buscar marcas creo que había una en la tienda de accesorios de ciudad de paso para llegar a la orfebrería abriremos luego esta hoja no la habrán arrancado de que el libro de merlín volvamos a ciudad de paso a devolvérsela vale como veis tenemos varias opciones pero a mí me atrae más la opción de monstruo vale no sé cuál es realmente la un segundito que esto lo tengo que confirmar porque claro un mundo sea mundo mundo quiere decir monstruo estaría en la parte de abajo se vale pues vamos a hacer un viaje como si fuera hacia la entidad un viaje normal y me tragará monstruo en principio esto también los esteroides estos no sé si me dan puntos al destruirlos creo que sí no sé si tengo aquí un pedazo de cañón un especial un rubí hay que eliminar otro especial por ahí cosas especiales no sé que no me confío no me confío ni uno ni otro vale eso no lo vamos a atravesar en anillo sería para volver yo creo un viaje especial hacia algún otro lado que no ahora mismo no me interesa tengo que comprarme también una nave de la bordo mejorada pero vamos para las naves me vienen por aquí todas las naves marcenitos madre cint y pico puntos Mirad, no se para que tiro tantos puntos Si me va a engullir el monstruo No me va a poder gastar nada, seguramente Todo eliminado Y me lo largo a todo A ciento y pico punto llevo ya Creo que ahora es cuando me va a engullir el monstruo Todo bien Monstruo, cómeme No he podido matar A muchos Es que lo bueno de monstruo es que vamos a conseguir una habilidad Que nos va a venir bien De esas que me molan Poder conseguir objetitos Y eso es lo que me mola de monstruo, ¿no? No es por otra cosa que priorice ir antes a monstruo Que a otros sitios Y no es solamente por eso Bueno A ver, bueno, nos hemos cargado Ya me debería salir, ¿no? Porque si no, este paso llevo al destino Parece que sí, ¿no? Parece que veíamos algo en el horizonte Y... ¿Eh? ¿Qué es eso? No sabía yo que la ballena Flotaba en el espacio Vaya, es enorme No sabía yo que la ballena De Pinocho Estaba en el espacio Volando, pero bueno Cosa que pasa Que es una ballena gigante Es monstruo Es una ballena tremenda Y muy maliciosa Pues ahora Sácanos de aquí Me parece que va a ser tarde Pa' adentro que vais Demasiado tarde Va a tragarnos Pa' adentro Se traga hasta una nave Es cierto Lo vi con mis propios ojos ¿No dijiste que lo habías oído? ¿Qué más da? Hay un... Un monstruo enorme Por allí Bueno, supongamos que hay un monstruo de verdad ¿Crees que lo venceremos nosotros solos, ahora? Claro que sí, hagámoslo Escucha ahí ¿Oyes como gruñe? Silencio Situaciones como esta Es importante conservar la calma Es el viento Lo has confundido con un gruñido Amigo, ojalá fuera un monstruo Espera, ¿qué es eso de ahí? Esa es la puerta de las maravillas Una ventana O quizá una puerta No se abre Caramba ¿Es eso todo lo que hay aquí? ¿Tú qué esperabas De un lugar tan aburrido? Tan aburrido Sora ¿Qué le pasa? Cuando seamos mayores Nos iremos a esta isla Tendremos aventuras de verdad No estas niñerías Sí, pero No habrá nada divertido Que hacer ahora Oye, esa chica nueva De la casa del alcalde Dicen que Que ir y viene de otro mundo Y no más desencaminado Estamos cansados de estar dentro del monstruo ¿Qué haces aquí, chavales? ¿Dentro del monstruo? Estamos en su interior ¿Pero Pinocchio no estaba en...? ¿Pinocchio? No estaba en...? ¿Pinocchio no? ¿Dónde vas? ¿Pinocchio no? ¡Pinocchio no! ¡Vale, todos! ¡Aquí, rápido! ¡Quiero! Y ahora estamos en monstruo Por supuesto que está la ansiedad de paso Este niño Bueno, este niño Este trozo de madera Me va a atraer Por la calle de la amargura Bueno, vamos a ver Tenemos muchas cositas que hacer aquí El monstruo Por ejemplo, podríamos empezar Viendo dónde está la primera... Vale Supuestamente en el agua está el primer cofre Pero bueno, en el agua es que hay muchas cosas Bueno, el agua no estará por encima, claro ¿Qué has tenido ahí, Pinocchio? ¡Pinocchio! ¡Aquí, podemos salir de aquí, padre! ¿En serio? ¿Con este gran bloque? ¿Crees que así? ¡Es verdad! ¿Cómo se acaba aquí, Pinocchio? Cantidad de paso ¡Oh, Dios mío! ¿Y los huesos también tomaron a todos de vosotros? ¡Oh, Dios mío! Sí, parece que así Mi nombre es Geppetto Soy el padre de Pinocchio Cuando nos separamos He viajado todo el mundo buscando a él ¡Gracias por Dios que estamos juntos de nuevo! Así que, parece que sabes a Pinocchio bastante bien Un poquillo Bueno, no tendrás que hacer sus cosillas, pero... O sea, ¿cómo se llamaba el pez? No me acuerdo, tío ¡Pinocchio! Vale Sigamos nosotros a nuestro aire Por ejemplo Ahí estamos viendo que hay un objetito Y aquí un guardadito Muy bonito Donde podemos hacer Pues lo de siempre, ¿no? Los guardados preventivos Que a Camus siempre le encantan, ¿verdad? Vale, llegar hasta allí No va a ser sencillo, ¿verdad? Con... Con los saltos normales Me parece que no ¡Ish! Mirá que apuro el salto, pero... Pero me da que no llego Me da que no llego Todavía no llego Y si no llego a ese No voy a llegar al resto Eso está claro A ver Bueno, a este sí puedo llegar Pero... A ese sin el salto de altura No voy a llegar tampoco A estos no llego A ninguno Nada Aquí ahora mismo No podemos hacer gran cosa Salvo que pueda trepar De alguno en alguno Que va a ser que no Nada Aquí no... De momento nada De nada Nothing De nothing Vale, pues... Ni ese, ni ese, ni ese Ni aquel Por aquí también se podría Intentar recoger alguno Que tenemos ahí arriba Pero me da que todos Me exigen el salto de altura A medida que todos Me exigen el salto de altura No llego a ningún lado Pues nada Sigamos por... Por el camino De Pinocchio Vale, estamos en Vientre 1 Vientre 2 No tenemos varias salidas Podemos empezar por... En la de la parte a la izquierda ¿Qué estás haciendo? Vamos, vamos a volver Sabes que Gemetto Es demasiado preocupado De ti Pinocchio, no te dejo No hay tiempo para los juegos Pero, Sora, pensé que te gustaste Los juegos ¿O eres demasiado divertido Para jugarlos Ahora que tienes La keyblade ¿Riku? ¿Qué estás haciendo aquí? Solo jugando Con Pinocchio ¿Tú sabes lo que quiero decir? ¿Qué es la Kairi? ¿La encontraste? Quizás Quizás Nosotras Y quizás te diré lo que sé Ha convertido esto en una carrera En un juego Aunque esto es de jugar poco Vamos a ver por dónde Vale Voy a bajar un poquito de audio personal Vamos a ver que hay en mi entre 2 Se podría bloquear Pero hay que medirlo muy bien Voy a ir a por este primero Se me asegura Vale Tenemos un montón de cofres por aquí Para empezar a mirar Un montón Que dice un montón Dice uno, ¿no? El chalé Que es este objeto 6, ¿no? El 7 estaba encima Pero claro Estamos en las mismas No puedo hacer nada con esto No tengo altura No tengo altura No nada Vamos a seguir avanzando Hasta 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 Que Queremos a dar un buen puerto Vale Vale Vamos hacia afuera Voy a dar colgaza Me parece genial No puedo atacarle Como que me caería No está el enemigo Ahí estamos Para el brazo Vale Ahora estoy En otra disposición Diferente Donde tengo cofre Enfrente Abajo A los lados Por todos sitios No voy a llegar Sí Se va a llegar Ahora se nos falta Que me siga quedando aquí Esa es otra Seguro que me caigo Me acabo cayendo Antes de coger el cofre Ya verás Me acabo cayendo A ver si está afuera Esto no puedo ayudarte Porque si te ayuda Se cae Así que O te lo haces tú O te lo haces tú Al final me caigo Ya verás A ver si le puedo meter A alguien con Ampiro Ahora ¿Quién queda? Como que hay algún monstruo De esos grandes abajo Es un problema esto Olé Me lo he cargado Un barrilazo Perfecto Porque tenemos Unía Spear Ya para llegar Al resto Estamos de nuevo Con problemas Porque no podemos Aspirar a llegar A nada de los de ahí arriba Pero es que abajo Hay cofre Que vamos a ir ahora mismo A por ellos Bien Bien Ojalá las sombras resisten más Vale Vale Perfecto Un montón de platines Después Un meter Genial A ver dónde me van Llevando todas estas Cositas Mientras uno Que desaparece Aparece 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 Son muy resistentes Estas sombras Son resistencias Sí Resisten algo No sé ya ni dónde estoy Realmente Creo que estoy Bien ¿Veis que se puede ir a la boca? No estoy aquí Bueno A ver si se la vi Entre dos Vale Por ahí A vientre dos Por aquí Es justamente la boca Y de ahí es de donde he venido ¿No? Yo he venido aquí Que es el vientre tres Pero a la boca Ah claro Ah vale A boca A boca Pero Ostras y a boca ¿En dónde me dejaría? ¿Por qué? O sea que la única diferencia Es si O había entre dos O por aquí Había entre tres Las cuales ya están en ambas Eso no se puede quitar Vamos a tener que pensar Un poquito ¿No? Estando aquí metidos Es que caigo igual en todas Porque el dos me lleva al tres El tres me lleva al dos Aquí lo que pasa es que en vez de bajar Me tendré que ir aquí Tengo que descaerme No descarto caerme Porque es Lo fácil caerse aquí ¿No? Vale Ese está ahí ¿Qué pasa? Me dejan Usar Mi Super Barril A ver Es muy complicado Ya sé dónde estoy Es muy complicado Llegar allí Así que Me voy a vientre cinco Que yo creo que es lo más correcto Vale Con los dos combos Me cargo a cualquier enemigo No creo que ahí no me han dejado Cuidado de que no use La capacidad de curarse Perfecto Perfecto Uh, menos mal que he saltado He bloqueado Esto es lo que haga cuando quiere Vale Parece que me han aturdido Perfecto Vale Estando ya en cinco Esto no lo puede ni mover Tendremos que ir directamente a seis Vale Buffy sube de nivel En seis Puedo coger los Dalmatas 76 70 y pico Y 70 Y no sé cuántos Ya que tenemos por aquí Que son los Que están en 15 ¿No? Claro Claro porque Abajo habría Vale Podríamos dar más Rodeo Y ¡No! Quiero muertos. Deja de curar a la gente. Si bajo sería un problema, pero hay una marca blanca y un objeto. Esto me lleva bien 35. Esto también me lleva bien 35. Todo me lleva bien 35. Que hay ahí este de donde vengo, ¿no? Al final decidimos bajar. Vale. Me tiene que coger. Vale. Jarrito, collar, coraza... Las blancas no podemos activarlas. Las marcas blancas. Es que estas me bajan todo. Es peor. El bravo guerrero es muy bueno. Y no me gusta ninguna de estas. Y no me gusta ninguna de estas. Claro, volver arriba es una utopía. Así que... Tendré que volver a... Combinarme de alguna manera. Mira, por ejemplo. Usando el barril para subir y conseguir Gumi Fulgor. Esto es una idea. Mientras uno... Sí. Supongo que tengo que volver a... A combinarlo bien. No sé cuánto mega va a subir de nivel. Lo voy a mirar ahora. A ver... Cuidado con el grande yo. No sé cuánto. No sé cuánto. No sé cuánto. Condición... 11 nada más. Me quedo un poquito. Zora, level up, vale, y encima no puedo empujar esto, pero bueno, me da igual. Nada, aquí me hay mucho cañazo, por ejemplo, estas de aquí que es fatal para que me puedo llegar a caer, pues nada. Hay un combo casi me cargo a los fantasmas, pero me estoy ganando un combo realmente. Vale, faltamos, me aparece y desaparece. Ahí estamos. Perfecto. Para delante. Tenemos que seguir por aquí, porque entre 5 está claro. Hostia, no, 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 que me cae. Me cae. Bueno, antes de... Esto es lo malo de estar haciendo ataques que caos en el suelo, pero en fin. Vamos a conseguir al menos los cofres. Vamos. Me falta una marcatrío. Hay un montón de sombritas. Vamos. Vamos a quitarnos de aquí. Un Omniter. Un Omniter. Un Electro++. Un Más. La pena es que... No hay pena. Vamos a volver arriba. Hasta ahí vamos por el otro lado. Y por el otro lado creo que sí que no podemos volver. Me estoy haciendo ya la bicho un lío. Hace un rato que no sé ni por dónde voy. No, creo que sí lo tengo controlado más o menos por dónde voy. Vale. Por ejemplo. Si me voy para abajo, pasaría lo de antes. Esto es 24. Y por aquí hemos llegado, ¿no? ¿Por qué aún no te preocupes a ese chico? Él te ha deshidratado por el Keyblade y sus nuevos compañeros, después de todo. No me preocupo a él. Ahora estaba solo me metiendo un poco. Oh, ¿verdad? Claro, lo de. No te preocupes. No te preocupes de la oscuridad en tu corazón. No te preocupes de eso. No te preocupes. No te preocupes de eso. ¿Qué piensas? ¿No te sabías lo que estás haciendo? Estaba preguntarte lo mismo, Sora. Solo te pareces interesada en correr alrededor y mostrar esa Keyblade estos días. ¿Hm? 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 Antes de avanzar? Si te ponen encima del guardado ya es de risa. Más descarada no puede ser la cosa. Aquí tenemos el jefe de la zona. Esto me recuerda a Final Fantasy IX cuando me atraparon a mi querida Princesa Garnet. ¿Estás listo por esto? No hay problema. ¡Vamos! Cuidado. Buscando la posición más o menos lateral deberíamos poder atacarle sin sufrir demasiados daños. Como estáis viendo es demasiado sencilla. Voy a curar. Por atrás es un problema. Vale. Ya están a punto de palmar. Vamos ahí. Ya está. Sencilla. Aunque no se ha puesto un poquito complicado, pero es fácil. Se pira al momento. Goofy ha prendido. PM invocación... Arriba. PM invocación arriba. Es que las invocaciones ganan PM y aumentan el tiempo de activación y el número de ataques. No puedo volver para atrás. Parece que me invitan a bajarme, ¿no? El monstruo se vuelve un poco más inestable. Y baja un poquito el... El agua. ¡Pinocchio! 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 Por favor, déjame mi hijo de nuevo. Perdón, viejo hombre. Tengo un poco de trabajo con este papá. Él no es un papá. No es un papá. ¡Pinocchio! ¡Pinocchio es mi pequeño niño! Él es inusual. No muchos papás tienen corazones. No estoy seguro. Pero quizás puede ayudar a alguien. Se ha perdido sus. Espera un minuto. ¿Estás hablando de Kyrie? ¿Qué te preocupes de ella? ¡Pinocchio! ¡Pinocchio! Pues vamos al lío. Podemos hacer un guardado preventivo, como siempre. Ahora andamos sobre el nivel 25, ¿no? Y tenemos aquí un concepto con un salto de altura. Para activar las habilidades compartidas del grupo, selecciona Todos en el menú Habilidad. Vale, pues ya tenemos salto de altura. Con este salto ya podemos llegar a zonas más altas. Por ejemplo... Si la cámara me deja... Supuestamente ya podíamos acceder ahí arriba, pero no sé por qué nos engancha. ¿Nos engancha desde ahí? Sorprendente. Bueno. A ver. Ya tenemos salto de altura. Vale. Vamos a intentar conseguir varias cositas. Ahora tenemos salto de altura aquí. Aunque no sé si el 2 era salto de altura. Sí, vale. Vale. Entonces no podemos acceder a... No, pero lo que hay arriba es un... Un... Un trío activable. O está dentro del barco. La marca trío. No está arriba, ¿no? O arriba o... Si está arriba a lo mejor hay que llegar con planeador o algo así. Vale. Ya tenemos esto. Por lo tanto, vamos para allá. Ahora he bajado el agua. Podemos conseguir muchos objetos. Por ejemplo, un milibra. Vale. Que estaba aquí. Luego hay otro enfrente. A la izquierda. Y... Y... Es más. Entonces... A ese de ahí, no sé si voy a poder llegar. Yo creo que... Desde aquí al menos no. Pero por ejemplo... Por aquí ahora ya puedo salir por la parte de arriba. ¿Veis que hay una marca? Pues supongo que tendré que llegar la marca con planeador o algo así. Porque a esas no llego ni de coña. Al menos no directamente. Pero indirectamente haciendo esto, sí. Vale. Hemos encontrado más cachorritos. Ahí hay otro cofre que está más chulo de coger. Vamos a activar esta marca trío. Ahí no voy a llegar ni de coña. Pero por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pues si llegamos a... A más cofres. Como por ejemplo este brillo de agua que creo que es una invocación que tendremos que darle a la Hada Madrina. ¿Vale? De momento, puede que sea todo lo que podemos coger. A no ser que me invente algo para llegar aquí. Lo cual parece ser probable. Y me lleve el chaleque también. Bien. Entonces, por lo cual, lo habríamos cogido todo menos la marca, ¿no? Pero... Habríamos hecho una buena limpieza de objetos. Menos la marca. Menos la marca creo que lo tengo todo. Ahora voy a ver si llego a más objetos que hay adentro de monstruo. Por ejemplo, primero vamos a levantar estos. Que Zora siga subiendo de nivel. Está muy bien. Si Zora está fuerte, me los cargo rapidísimo. Que bueno es cargarse al que cura rápido. Que bueno es cargarse al que cura rápido. Esto me llevaría a vientre 3. Vamos a empezar por vientre 2. Que si no recuerdo mal, había un cofre bajo. Y un cofre que estará por alto. Esto no lo puedo sacar de ahí, ¿no? No. Y otra forma de saltar ahí. A ver, así sí puedo llegar. Vale. Un mixeer. Vale. Pues ya tengo un elixir también. Que sería o el 7 o el 8. Me da igual. El 9 estaría saliendo en la parte de... La parte baja. Vientre 3. Vamos a ver. Encima de un árbol. Un... O sea, de una rama. Estas. Aquí estamos. Pues ahora tengo que esperar a matar. Vale. Déjame recoger el cofre a hombre tranquilamente. Ahí estamos. Vale. Más dálmatas. Porque este es el 9. Me faltaría... Uno que tengo enfrente. No. Es que como no veo... Allí enfrente me tiene que faltar algún cofre. allí se puede llegar. Ni entonces aquí no hay ninguno. No. Me quedan más con flores que coger aquí. Que locura, entre que desaparecen, se venían un montón y desaparecen y tal, es un coñazo matarlos. Vale. Cuando se comparece, o lo tengo que coger, seguramente lo cogería saltando encima del barril, por lo cual ya no me quedaría aquí nada, ni en la parte baja ni nada. Vale, tendríamos que tener estos cogidos. 9, 10, 11 y 8. 12 y 13 entran desde J. Que para eso tendríamos que llegar... No, pero él le conecta con... A ver, yo quiero llegar a mi entre 5. Mientras uno... Alguien me tiene que llevar a 5. Mientras 6... Será por ahí enfrente entonces... 2... 2... 2... Y uno me llega a 5. ¿Y aquello de ahí arriba? No lo sé. Pero bueno, vamos a tener que ir a 6 de momento. En 6. Estoy aquí en la marca que no podía activar. Y ahí, aquí tenemos 1, 2... Al menos 2 cofres. Pero antes quiero estar en 5, ¿vale? Vale, en 5 tenemos una marca anterior que se hemos olvidado activar. Vamos a activar ahora mismo... Cuanto podamos. Bueno, van saliendo enemigos poco a poco, pero bueno... Tranquilamente vamos limpiando, ¿sabes? Un poco de brisa. Un pollón de enemigos sombríos. Me... No te vayas. Vale. Activamos el trio. Qué pila de platines, ¿eh? Madre mía. Para el trofeo, esto me viene, genial. Vale, subimos. A lo mejor aquí lo tengo todo, porque me extraña. No hay que acabar con mucho sin corazón, eso está claro. Vale, no nos sube de nivel. No podía recuperar toda la vida cuando suben de nivel. Vale, por aquí podemos hacer algo seguro. Para conseguir esos sujetitos. No se engancha, tío. Vamos a pensar por otro lado. Bajará. Vale, ahora. A veces cuesta un poco que se enganche. Mi trilo. Por arriba tiene varias salidas. Vale. Todos iluminados. Todos iluminados. Vale. Y más dálmatas. Me parece genial. Por todo esto, es buenísimo irlo pillando. Y entre cinco tenemos solo dos dálmatas. Genial. Ahora me tengo que ir a vientre seis. Y vientre seis me he dejado, amigo. Unos cuantos. Esto me lleva a tres y a seis. Pues el signo me viene bien. Voy a coger las cosas que me faltaban aquí. Además he caído en la parte baja. Esto me lleva a mucha guerra, ¿eh? Para lanzarle. Aún más por jugueros. Taga bastante. Venga. Ahora sí. Vamos a seguir matando, ¿no? Yo ni me venía de ir más o menos por orden. Pues hace que tengamos que pelear bastante, ¿no? Pero en fin. Mejor a... De forma de pelear es experiencia que te llevas. La experiencia no se... No se desprecia, ¿no? Si no me cargo estos no puedo abrir el cofre. Y ese es el problema. Hoja arrancada. Genial. Para llevársela... Más adelante... A Merlin. El del banderín. Me queda aquí un enemigo. Vale. Lo bloqueamos. Me voy a dejar abrir el cofre. Ahí está. Mitril. Vale, pues... Guay en tres. No sé si me he dejado algo. Pero por ahí lo tengo todo de todo. Por lo menos todo de... Vale. Voy a pasar a los enemigos un poco. Vale. Porque quiero dirigirme... A esta. Para saber a dónde va. Vale. Nada, ya nada me interesa aquí. De momento... La condición, ¿cuál es? Cuatrocientos treinta. Vale. Queda mucho. Para subir. Pero hemos cogido ya lo suficiente como para pegar un buen guardado, yo creo. Si nos fijamos en el pepito grillo. ¿Tenemos algún informe? Ya vamos a ver. No sé ni cuándo lo cogí. Vale. De aquí... Vamos a ver qué perros hay. Aquí está. 73, 74, 75. Que los tengo. 76, 78 es también. 55, 56 también. 79, 80. Los tenemos todos los perros. Más la hoja arrancada. Creo que lo más importante de... De este mundo lo tengo. Así que ya podemos seguir avanzando tranquilamente, ¿no? Que lo más... Importante de... De monstruo lo tenemos. Vamos a seguir haciendo guardados preventivos, en este caso. Ya soy nivel 26. Bueno, nos hemos pegado un buen tute... Por el estómago de monstruo, ¿no? Es verdad que luego, en un futuro, podremos volver. Pero si realmente lo vamos pillando todo ya, pues no será necesario... O venir, o venir con urgencia. Me quiero salir por la parte de arriba, porque... Creo que llevo dos páginas arrancadas ya... La historia. Vale, aquí en la parte de la carrera nos tendremos el otro... Trío que podremos activar. Que por si algo de haber estos que desaparecen, macho... Es... Parceible... Bueno, va soltando objetillos. Vale, yo creo hasta donde está en mi idea. Bueno, pues si se puede saltar a la parte superior del barco. Pues yo no lo consigo, tío. Luego lo probaré otra vez. Creo que ya me quedará poco. A lo mejor tenemos que probarla en un futuro. Sí, creo que si... De hacerlo, lo tengo que hacer ahora. Vale, vamos a... Vamos a probarlo, tío. Porque ya que estoy... Supuestamente puedo llegar a una marca trío. Pero no se me engancha. Así es que si lo hago desde muy cerca, no se engancha. O sea, se topa con la... Se da contra la pared. Contra el techo, más bien. Bueno, si lo hago desde más atrás, es que no se engancha como en otros. Pero es que supuestamente se puede enganchar. Además es que es la única manera en la que puedo llegar al trío. No llego. No llego. Ah, vale. Desde el borde. Bueno. No tenía que engancharse, pero sí que desde el borde... Podríamos bajar el cofre. Vale, trocito de mitrilo. Ahora sí que sí vamos a hacer un save. Porque hemos conseguido, si no todos los cofres de aquí... La inmensa mayoría. Pero yo diría que tenemos prácticamente todo lo que nos interesa. Casi que seguro. Y no sé si... Si no todos. Bueno, yo creo que puedo ir directamente a por el boss, ¿no? Y salir de aquí ya, pitando. Hemos conseguido todos los tríos. No veo nada. Es lo malo. Que la cámara... Me ayuda demasiado. Y si mato, pues me voy por bajos. Es que es lo de siempre, ¿sabes? Pero bueno, yo juro que conseguiré subir, voy al estómago, engulle. Y aquí tendremos pelea con la jaula final. Ahora veremos. ¿Ya no tiene el corazón? ¿Se le ha quitado? ¿Cómo se trata, Sora? ¡Vamos a unirnos a las fuerzas para salvarla! ¡Puedo hacerlo juntos! ¿Qué? ¿Te gustaría lucharme? ¿A un puerto que no tiene corazón? ¿Hay un corazón? ¿No tiene corazón? ¿Al menos él todavía tiene la conciencia. ¿Conciencia? ¿No puede escuchar? Pero ahora, ¿no? ¿Es rastro y claro? ¿Y me dice que estás en la razón? ¿Era me dejando no la diferencia? ¡Pinocchio! 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 Se ha convertido en un niño de verdad, ¿no? Ah, ¿no? Entonces es que estoy bien, si miento. Llegó la jaula de nuevo. Este se pira. Y me deja con todo el marrón de la jaula, segunda parte. ¡Hala! Empezamos bien. Vale, vamos a empezar subiendo por aquí. Vamos a alejarnos un poquito de él. Si caigo abajo, pues es veneno. Eso no me gustaría para nada. ¡Oh! Me he gotado. Vale, y tengo el atajo con cura y nunca lo uso. Ahora es el momento. Está turbido. Y no le quito casi nada. Me curo. Me curo. Bueno, he destacado. Vale. Ahí estamos. Lo he bloqueado. Lo he conseguido. A dormir. A dormir. A dormir. A dormir. A dormir. También me gustaba esa palabra. Buah. Estoy metiendo cada aturdimiento. Que está flipando. Y eso que estoy solo yo. Vale, me curo. A ver si le puedo volver a aturdir. Estaría muy bien. Aunque yo creo que ya me lo caro igualmente. No. Anda que me cura el otro alguna vez. Madre mía, con Donald. O sea, con... Sí, con Donald. Puff. Anda que me cura algún día. Madre mía, lo parió. Si no es por mis propias curas. Me curo los mucus. Vale, el corazón se lo devuelve yo que lo hago a Pinocchio. Riku se ha pirado hace media hora. Bueno, hemos obtenido el poder del tiempo que es paro. Está con el Capitán Garfield. Sí, ella es una princesa del corazón. Sobrelos juntos. Y una puerta abrirá al corazón de todo el mundo. Dentro hay la sabiduría. Ahí, seguramente encontrarás un camino para recuperar el corazón de Kairi. Ahora, te daré un hermoso hermoso. El poder para controlar los límites. Me lo ha convertido en el malo malote de la película Un alma sincera Hemos salido de Monstruo Me ha escupido Monstruo, escúpeme Estarán bien Pinocchio y Gepetto Pinocchio y Gepetto Ojalá hayan llegado a algún lugar sanos y salvos Sí, sobre todo sin nave y en el espacio Tienen el barco, pero... Riku Vale, ahora mismo estoy en Agrava Vale, pues nos vamos a ir al almacén Para descansar aquí, básicamente Y ya en el almacén No sé si aquí en Agrava me dejé algo Que seguramente con el salto doble A lo mejor pudiera Intentar conseguir Podríamos intentarlo A ver que tengo Si duráis Unas ocho, vale A ver, Pepito Grillo Dálmatas ¿Alguien me dejé algo de Dálmatas o algo? ¿37, 38? ¿48? No Estos están pillados ¿46, 47? Estos sí ¿Y los 49, 50? Oh, estos dos Dálmatas me los dejé Y, ostras, me dejé 3 de Dálmatas Vale, son el 15 y el 17 El 15 y el 17 Vale 15 y el 17 ¿What? Creo que todos son aquí Ostras, a ese no llevo ni de paro Ya sé dónde hay uno Pero no creo que vaya a llegar Vale, aquí dan 5 de experiencia No dan mucho Lo quita en medio No, gordito dan 20 No está mal Bueno, si siguen en cargar ellos de los enemigos Yo voy corriendo Porque si no nos tiramos aquí hasta el día del juicio final ¿Sabes lo que te digo? A ver, mira Tengo que llegar a aquel, vale Y aquel también, pero Aquel sí puedo llegar a este de aquí Dálmatas 52, 53 y 54 Perfecto Aquel ni de coña, ¿no? No Aquel necesito planeador Pero oye Hemos conseguido dos Dálmatas más O sea, tres Dálmatas más Me voy a dar un paseíto Simple Por la zona de De las tatuas Del interior del tesoro Solo por curiosidad Pues si ha sido un 14 Y me llevo a los Dálmatas Tenía que haber sido un 15 Voy a ver si algunos de los que Hubiera por aquí Estoy contando con que pueda llegar Algunos de los tesoritos Que todavía No tengo tan claro Hay un montón de tríos Que tampoco puedo activar Como este blanco Entonces Es que no paran de haber enemigos aquí Uy, que me caigo Vale Con esto más Barril Yo creo que llego Pero necesito un barril Si no lo llego Ni de paro A ver Esto cuánto lo lanza No me lo destruirá, ¿no? Vale Ahí están Más Dálmatas Perfecto Pues solo me quedaría 48 cachorros Yo he encontrado Solo me quedan Los de 50 Ahí, ¿no? Los de... 49 o 46 Los de 46, ¿no? Que a lo mejor Como digo Son los que están fuera Pudía ser, ¿eh? Pero Como no lo sé Si es el del planeador o no Pues Bueno Por lo menos me he llevado dos más Que está bien Pero bueno Seguramente Lo tengamos que dejar Porque Habrá Habrá miles de sitios Cofres Incómodos Ya no tengo planeador La parte de abajo Supongo que también había Si aquí en esta sala No hay ninguna Pues no sé No sé si en la sala de la lámpara había Algún cofre Yo creo que no Yo creo que no No me suena Nada Ya digo Yo creo que los dálmatas que me faltan Seguramente sean los que están Haciendo falta de salto y planeador Y si no Ya veremos Porque por aquí creo que Lo cogí todo No me suena que haya Ningún cofre La parte de abajo No sabría decir A lo mejor ahí queda algún cofre Pero como esto está en el laberíntico Habría que mirarlo bien A ver si pudiera salir De aquí Me gustaría Mira Aquí no nos vamos a quedar Lo vamos a dejar aquí Nos vemos en un próximo vídeo Directo lo que sea Y ahora vamos a ver Si vuelvo más adelante Por los dálmatas O cuando tenga planeador Supongo que sí Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Directo lo que sea Que lo paséis muy bien Nos vemos Hasta prontito Chao A darle caña A platinar Siempre A todo A muerte Un